Otros temas, recuerda este momento de la política nacional, vean nada más. Que le robé a la presidencia, sí le robé, sí le robé, sí le robé, poquito porque está bien pobre, pero lo que con esta mano me robaba, con esta mano se lo daba a los pobres compañeros. Claro, es la Jean el que robó, pero poquito y lo recordamos porque fue detenido en Nayarit, Hilario N., quien quiso ser gobernador en ese estado en 2017, fue acusado de agresiones, allanamiento de morada y daños tras agredir a su expareja y amenazar a una mujer policía. ¿Será que va a tener la misma suerte de hace siete meses cuando logró, recordemos, no pisar la cárcel por el desvío de más de 12 millones de pesos? La detención fue un hecho independiente de los hechos por los cuales está ya supleto a proceso. Esto fue por un allanamiento de un domicilio y amenazas que vipió sobre un miembro de la corporación policía con una mujer. Entonces por ello fue detenido. Así las cosas con este personaje de la política.